Ahora invito al podio al doctor Rudrayit Mitra, profesor senior y director de la Escuela de Pregrado de Ingeniería Minera de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, para iniciar su respectiva ponencia. Adelante, doctor Mitra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría hablar acerca de la cooperación de ingeniería de minas, pero antes deseo agradecerles por darme la oportunidad. Es la primera vez que estoy en esta hermosa parte del mundo y muchísimas gracias Antonio por invitarme y también a Cintia por asegurarse de que yo he llegado a tiempo. Entonces, voy a hablar acerca de la cooperación educativa. Nos hemos concentrado. Voy a hablar de esto. Primero, sobre la Universidad de Nueva Gales del Sur. Voy a hablar de la facultad, del programa y luego de la sociedad. La Universidad de Nueva Gales del Sur tiene 10 facultades. No, perdón. Venimos de Sydney, que está aquí abajo. Así que he venido, he recorrido un largo camino, pero esta parte del mundo es hermosa. Hay preciosas playas. Esta playa no es donde van nuestros estudiantes, ahí van los turistas, pero estamos muy cerca de estos lugares maravillosos. Hay una gran cantidad de estudiantes de Sudamérica y en Minería, sé que hay tres o cuatro estudiantes de Perú y hay dos que están haciendo estudios de postgrado. Hice una presentación en cooperación industrial, así que me disculpo porque la repetí en otra charla, en otra reunión. Así que me disculpo si es que alguien la vuelve a ver. Tenemos estas facultades de la universidad. La única adicional que no muchos tienen es la Fuerza de Defensa. Y la Facultad de Ingeniería tiene 10 programas. Ingeniería Biomédica, Química, Civil y Ambiental, entre otras. Un poco acerca de este programa de ingeniería de minas. Antes de hablar acerca de la Sociedad de Profesores de Minería, es uno de los cuatro miembros fundadores de la universidad. Se estableció un año antes que la universidad, así que nos sentimos orgullosos de esto. Desde el año 2007, somos miembros de una cooperación conjunta que se llama, en inglés, Mining Education Australia, y es una cooperación entre cuatro universidades. La Universidad de New South Wales, la Universidad de Queensland, en la Nueva Gales del Sur, en Queensland, es realmente algo que nos da mucho orgullo. Y voy a hablar un poco más acerca de nuestros aspectos que hemos logrado. Ahora hemos aumentado la cantidad de personal en este programa. Tenemos una muy buena infraestructura para enseñanza e investigación. Y todo esto ha hecho que somos el más grande proveedor de educación minera en el mundo angloparlante, y eso nos llena de orgullo también. Es lo que hacemos, de manera similar a otras universidades, estamos a nivel pregrado y posgrado. También tenemos educación internacional y otras iniciativas de colaboración. Tengo colegas que van a Canadá y a otras partes del mundo para poder enseñar. Algunos de los puntos que menciono aquí se refieren también a otros puntos y me llevan a otros puntos, por eso es que las pongo en la pantalla. Tenemos un grupo bastante grande con el cual continuamos con la capacitación. Estamos involucrados en programas de investigación posgrado, eso es con las universidades, y para poder ver cuántas publicaciones hacemos y cuánto dinero podemos atraer a la universidad. Y también tenemos las fortalezas. Tenemos sustenabilidad, que es la más importante, y luego tenemos sistemas mineros para enseñanza y aprendizaje. Aquí en la pantalla pueden ver la cantidad de estudiantes matriculados, 644, 281 estudiantes de pregrado, etcétera. Y esto les puede dar una idea del tamaño de la universidad que tenemos, y somos la escuela de minería más grande en los países angloparlantes. También organizamos visitas de campo a los estudiantes para que puedan salir de la universidad. Y también hay visitas de campo internacional entre 10, 12 estudiantes en otoño, van a distintas partes del mundo para visitar minas. En breve les hablaré un poco más de esto. Otros aspectos sobre nuestro programa. Tenemos laboratorios que la mayoría de los programas tienen, tenemos geomecánica, procesamiento mineral, enseñanza interactiva, pero también tenemos un espacio de enseñanza interactiva virtual, como podrán ver en pantalla. Es una especie de cinema interactivo, y lo desarrollamos para la industria, y fue financiado por el gobierno federal, y no solamente lo utilizamos para capacitación a la industria, sino también para enseñanza y aprendizaje. Y utilizamos la experiencia de otros colegas de otras partes del mundo. Y hablaré de esto a continuación. Déjenme hablar acerca de la Sociedad de Profesores de Minería. Antonio me pidió que hable de esto. Aquí está el ex presidente del profesor Mario Cedrón. Y cualquier pregunta, te la preguntaré, Mario, si es que no estoy seguro de la respuesta. Por favor, visiten nuestra página web. Pero qué cosa es SOMP, por su nombre en inglés, la Sociedad de Profesores de Minería. Se estableció en el año 1990, durante una reunión especial, inaugural, que se sostuvo en la Universidad de Montano, en Leuven, Austria. Y fue el sucesor natural de la Sociedad de Berkundek, mi alemán no es muy bueno, así como mi español. Pero fue fundado en el siglo XVIII. Los alemanes aquí, por favor, no se enojen por mi pronunciación en alemán. Pero esta es la primera sociedad científica internacional formada en el mundo. Así que la SOMP es un sucesor de esta otra sociedad. Desde el año 2005 nos volvimos bastante internacionales. Y en el año 2009, por primera vez en la historia, nos reunimos fuera de Europa. En el pasado, siempre se había concentrado en Europa. Todas las reuniones tenían que ser en Europa. En el 2009, como dije, el profesor Bruce Herbwalt, decidió que era parte de la Secretaría, decidió que teníamos que salir de Europa y decidió reunirse al sur en Sydney, Australia. Y desde ese momento, cada dos años, nos reunimos fuera de Europa. En el año 2011, nos reunimos en Perú. No sé exactamente la sede porque no pude venir. Ah, fue aquí. Ok. Fue aquí en Arequipa en 2011. Y en el 2014 en Sudáfrica. Y hace unos meses, este año fue en Freiburg, en Alemania. Y hablaré de futuras y qué es lo que hacemos, etcétera. Es una comunidad mundial académica con personas de todos lados del mundo que representan universidades y que quieren hablar de distintos aspectos relacionados a este tema. ¿Qué es lo que sucede en las reuniones? En principio, cuando recién me uní a SOMP, nos reuníamos, no me quejo. Pero lo que se decidió que también tenía que suceder fue que para poder convencer a nuestra universidad y que no solamente vamos a divertirnos, es que tenemos que representar nuestros recursos, no como Perúmín, no a esta gran escala, pero tenemos que hacer algo para poder presentar un resumen de un trabajo técnico y este trabajo técnico es realizado por una junta y es aceptado o rechazado. Si es aceptado, tenemos que presentar ese trabajo técnico. Es como una especie de conferencia, en realidad. Y personalmente he aprendido mucho. SOMP está comprometida a crear una contribución significativa al futuro de las disciplinas relacionadas con minerales porque hay una gran cantidad de personas muy variadas de distintas comunidades mineras en todo el mundo y que pueden aportar a esta sociedad. El objetivo principal es garantizar que el conocimiento científico, técnico, académico y profesional que se requiere para asegurar un suministro sostenible en minerales para la humanidad exista y que los demás estudiantes están ahí para ayudar a los profesionales novenos. También facilita el intercambio de información, investigación y asociaciones de enseñanza, así como otras actividades conjuntas porque tenemos una gran cantidad de intercambios. Tenemos asociaciones de enseñanza y también actividades de cooperación. en breve les mencionaré esto para cómo te vuelves miembro en primer lugar, obviamente. Es que sea un personal académico de la universidad, tiene que postular y tiene que ser aprobado por dos miembros de SOMP y de ahí ya se puede volver un miembro activo. Pero también damos la bienvenida a otras personas de la industria. Hay una interacción, no solamente del mundo académico, porque no queremos distanciarnos de qué es lo que la industria está haciendo o hacia dónde va. Hay profesionales que se pueden volver como miembros asociados o también novenos como que se pueden volver nuestros miembros junior y también hay retirados. Hay jubilados, porque hay profesionales que ya se jubilan, pero quieren seguir estando informados y saber qué es lo que ocurre y aumentar mi conocimiento. Así que ellos se pueden volver miembros jubilados. Y tenemos 200 miembros de cada continente, representando uno de los mayores grupos de ciencias mineras. Además del consejo de la Secretaría General y todos los antiguos del consejo, nosotros de manera operativa funcionamos a través de cuatro comités principales. Educación, investigación, desarrollo y industria. Tenemos el comité de desarrollo de los miembros y tenemos para mejorar capacidades. Personalmente estoy involucrado en el comité de educación, es decir, que participo en la universidad y en el sector educativo, ya que tengo un interés en enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que hacemos? Una de las cosas que hemos decidido es ver cuáles son los contenidos que estas universidades ofrecen y ver a los estudiantes que actualmente son en Perú y llevamos a Sydney que han estudiado durante los cuatro años. Pero también hay estudiantes de intercambio que visitan la universidad por seis meses, asisten a ciertos cursos y regresan. Lo que deseamos es tener un programa de intercambio SOMP. Nuestra idea es tener algo en nuestra página web que si el estudiante desea ir, digamos, uno de mis estudiantes de la universidad en Australia quiere venir a una de las universidades en Perú. Que, digamos, esta persona quiere venir y decide qué cursos quiere tomar y saber qué enseña cada curso y podemos calzar. Ok, tú puedes hacer uno, tres, cinco y tal curso. Debido a que calzan con los besos porque actualmente es muy difícil y lo puedo decir a nombre de la universidad de Nueva Calde del Sur que los estudiantes van a ciertas universidades únicamente porque sabemos qué es lo que enseñan pero queremos aumentar y expandir este programa de intercambio de estudiantes. Principalmente tenemos el Comité de Investigación de Desarrollo e Industria. Lo que tiene que hacer es anteriormente trabajamos aislados pero hay una gran cantidad de peris en todo el mundo. En el área mecánica, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas en todo el mundo de Nestlé. Pero lamentablemente actualmente trabajamos en nuestra burbuja. Solo trabajamos dentro de nuestro país pero lo que hay que hacer es avanzar. Este Comité de Investigación y Desarrollo e Industria busca asociaciones y sí ha ayudado uno de mis colegas en la Universidad de Nueva Gales del Sur está realizando una cooperación con otros colegas para poder ver sensores remotos. y sin equivoco fue en el año 2002. Sí, María, realizamos una reunión en Polonia y nuestros alumnos presentaron trabajos técnicos y dijimos perfecto, te gustaría trabajar conmigo y se conocieron y también están aceptando en Polonia intercambio estudiantil. Algunos de los estudiantes de posgrado también pueden venir a Australia o a los Estados Unidos y así ganar experiencia más internacional. El Comité de Desarrollo para los Miembros más que nada lo que busca son programas de mentoría, desarrollar habilidades para personas jóvenes que recién ingresan a nuestra sociedad. Buscamos personas que ya están cerca de su jubilación o que se retiran o se jubilan dentro de 5 o 10 años y que saben qué es lo que sucede con la industria minera. Este grupo con experiencia se juntan con los jóvenes para poder desarrollar estas habilidades. El Comité de Desarrollo de Capacidades lo que hace sobre nuestra conferencia es una de las responsabilidades o una de las cosas que ellos hicieron a nivel regional. Si no me equivoco, hace dos años se estuvieron en su primera reunión en Tailandia y el año pasado fue en Hanoi y hablaremos de las siguientes reuniones. La próxima semana tendrán una reunión en Benhook y ya les voy a dar las fechas. qué es lo que hacemos y qué nos depara el futuro. Es una oportunidad informal pero bastante efectiva para un networking internacional. Hay una gran cantidad de ejemplos de cooperación. Yo creo que ya han mencionado algunos porque hay intercambios estudiantiles. Hay oportunidades de investigación, referencias. yo sé Mario, yo sé que él es muy buen amigo mío, conozco personas de Sudáfrica y así voy creando mi red de contactos a través de asistir a estas reuniones. Personalmente, sé que muchos de mis colegas hemos desarrollado una amistad mucho más sólida y cada año deseamos desarrollar nuestra amistad y es genial. Sostenemos también la reunión anual SOMP y también la miniconferencia o reuniones regionales. Lo hacemos más desde el punto de vista académico y de desarrollo de investigación. Antes de seguir avanzando, déjenme hablarles acerca de los beneficios de este programa. Yo vengo de SOMP. Yo creo que ya hemos hablado de cooperación e investigación lo que buscamos es involucrar a expertos en otros temas. Intercambio estudiantil nuevamente se basa en SOMP o la Sociedad de Profesores de Minería. En Australia en la Universidad Nueva Gales de Sud tenemos 10 estudiantes que decidieron ir a Austria firmamos un acuerdo de entendimiento con Virginia Tech en los Estados Unidos y todo a través de nuestra Sociedad de Profesores de Minería. Otro beneficio es oportunidad de enseñanza. Mi colega se fue a Sudáfrica y se le dijo, bueno, si vienes a Sudáfrica, te gustaría pasar unos cuantos días en la universidad, creo que fue en Namibia, y compartir tus experiencias y tu pericia. Nuevamente, estas son oportunidades a las que uno tiene acceso a través de SOMP. Visitas de campo internacionales, como le enseñé, la Universidad de Nueva Gales del Sur organiza visitas de campo pero este año se van a ir a África, van a pasar tiempo en distintas minas en África. Ronnie Weber Young, que fue el presidente dos años de 2014, él organizó una conferencia y dijo, bueno, si tú vienes a África, vengan a esta época y les daré acceso libre a los estudiantes de esta conferencia. Eso es genial. Los estudiantes vienen de Australia a Sudáfrica durante las visitas de campo y también pueden asistir a conferencias y eso es gracias a la amistad que hemos establecido. El comité de organización de conferencias, tenemos una conferencia en noviembre, tenemos miembros del comité de SOMP con esta sociedad de profesores de minería y que van a trabajar para nosotros y que tenemos colegas que también trabajan en el comité organizador y bueno, se hacen buenos amigos a nivel personal a mí me van a ascender y parte de este ascenso en la universidad necesitaba referencias. Así que llamé a un par de mis amigos de SOMP y le pedí ¿te gustaría por favor ser mi referente? Y así me dieron mis cartas y me ascendieron. Así que es genial. Tener amigos ayuda. Deseo terminar con los futuros eventos regionales de SOMP actualmente muy pronto en Windhoek en Namibia se realizará la tercera reunión regional SOMP del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Pero esto está en rojo porque creo que les va a llamar la atención a todos ustedes. El profesor Oscar Restrepo de la Universidad Nacional de Colombia es el presidente de la cuarta reunión regional SOMP en Medellín, Colombia. Es una genial oportunidad desde ayer vengo escuchando al ministro y a todos los presentadores que hablan de educación. Hay distintas personas de SOMP que asisten a estas reuniones regionales y me gustaría que ustedes también visiten y vengan se unan a nuestra reunión y participen de nuestras actividades. En la mañana hice una presentación con Tim con Tim con la Universidad de Alberta y me dijo sí, mira, tenemos oportunidades de cooperación. ¿Por qué no a través de SOMP? SOMP es una muy buena plataforma así que por favor participen de esta reunión del 26 al 28 de mayo el próximo año y dirán ah, sí, 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 es genial. No se lo querrán perder. Tenemos en el 2016 también la reunión regional en Asia al final de julio o agosto. Creo que en Bangkok. la reunión anual de SOMP la 27ª reunión anual de SOMP serán los Estados Unidos en Washington. El presidente viene de la Universidad de West Virginia pero es creo que se cruza con la exposición. También estamos planeando futuros eventos en el 2017 en Politécnico de Torino en Italia. Como verán las sedes de las conferencias que se han planificado y por primera vez vamos a reunirnos en China en el 2018. Es un momento muy importante en la historia de SOMP ya que nos vamos a Beijing ya que tenemos un miembro de ya que vamos a ir a Beijing y en el 2019 regresaremos a Camborra a Europa. Déjenme terminar compartiendo con usted la información que es la tercera conferencia del futuro de la minería internacional del 4 de 6 de noviembre en Sydney, Australia para poder hablar acerca de la minería y qué es lo que podemos aprender para el futuro. Esa es la tercera porque anteriormente tenemos participantes de otras entidades que no tienen nada que ver con minería pero sí con tecnología y queríamos saber qué es lo que habían hecho. Teníamos representantes de la industria de minería y tratábamos de decir qué es lo que podemos hacer para poder implementar estas tecnologías en minería. Hay retos pero cómo podemos implementar estas nuevas tecnologías. Yo creo que ya terminé así que gracias. Nuevamente creo que no hay oportunidad para preguntas así que bueno yo estaré por aquí si es que tienen alguna pregunta se me pueden acercar y hacérmelas. Muchas gracias.